Bien, está en contacto telefónico con nosotros el señor Constantino Galarza, precisamente al que hemos escuchado con todas estas frases, pues realmente cuestionables, por decirlo de alguna manera. Señor Galarza, ¿qué nos tiene que decir? Sí, muy buenas noches, Rosana. Buenas noches. Gracias por darme el espacio. En principio, quiero decirle que me siento absolutamente indignado por lo sucedido, porque finalmente me doy cuenta que las mafias del ching-pung y del ching-pung no quieren dejar el callado. Perdón, señor, discúlpeme, pero de verdad creo que la indignación la tendríamos que ver primero por todo lo que se le escucha decir. Lo otro es otro tema, en el que también hemos investigado y que también lo hemos mostrado en este programa. Pero ahorita hablemos de todo lo que usted ha dicho, como se ha escuchado en esa grabación. Señor Galarza, ¿está ahí? Sí, lo escucho. Ya por eso. Esto sí es mi voz. Es la grabación de parte de una conversación que realizó entre dos amigos y que fue grabada sin conocimiento ni consentimiento. Yo estaba, en ese momento estaba iracundo, vaciado, y no es de hace una semana, es del mes de enero. Yo estaba molesto, vaciado por todas las injurias, por todo el maltrato que recibía de parte del señor Mandriotti. Innecesariamente, porque son parte de las definiciones de este señor. Yo en ningún momento le di ningún motivo para que él pensara lo contrario. Siempre nos mantuvimos en línea y siempre nos mantuvimos trabajando. Trabajamos durante toda la campaña. Sin embargo, de un momento a otro el señor cambia de opinión y lo considera todos traidores. Por eso. Entonces, cuando una persona es maltratada, cuando la persona con la que se supone que se llega a través de una plancha a un cargo de poder la decepciona, la salida es planear su asesinato tal como se ha escuchado en el audio, estar viendo en qué calle podría ser la ideal para poder realizarla, cuáles podrían ser las rutas de escape, el arma ideal para hacerlo. O sea, todo eso tendría que justificarse por su resentimiento. O sea, ¿en qué país estamos? Sí, no, 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 visto así, obviamente usted tendría la razón, pero no se trata de eso. ¿Cómo que no? Como le digo, es parte de una conversación en la que yo estoy molesto y este audio está editado. No. Efectivamente, este audio ha sido editado antes de entregárselo a usted. Obviamente, claro que está editado lo que ha salido al aire, pero los párrafos en los que usted habla están completitos. Están completitos. Respecto a todo lo que usted señala con lujo de detalles. Mire, permítame hablar para poder hacer mi descargo. Está hablando. Fíjese, esto es parte de una conversación entre el señor y yo y me dice, ¿y qué haríamos? ¿Qué harías con esto? Y si se planea aquello, si se planea otro. Entonces yo comienzo a alucinar una serie de cosas y se lo digo en un tono de paciente, como le digo de molesto, pero que esta furia, esta rabia, finalmente fue bien canalizada y lo que se hizo fue presentar una denuncia penal. Las personas que me conocen saben que yo soy incapaz, incapaz de llevar adelante algo así. Como le digo, ha sido un momento de absoluto desempenho, de molestia, de fastidio personal, personal, que finalmente, como repito, fue canalizado a través de una denuncia penal. Señor, usted no solamente está hablando de un momento de rabia, de cólera. La cantidad de detalles, el audio, la manera en que usted expresa, la frialdad con la que usted revela todos estos datos, no parece ser solamente de un exabrupto, así que puede pasar a cualquiera, pero en este caso usted incluso dice, si es que es necesario una instalaza, te doy una instalaza. La calle tal, que sean colombianos o mexicanos, mejor. O sea, tal cantidad de detalles, nos puede hacer usted creer que se trataba solo de un momento de cólera, de rabia. O sea, realmente estamos hablando de una cosa gravísima. Es un intento de asesinato de parte de una autoridad a otra. O sea, no sé si usted puede entender la magnitud de todo lo que ha salido a la luz hacia algunos segundos. Por supuesto, me queda claro, me queda claro. Repito, repito. Si tuviera toda la conversación tal como se realizó, se darían cuenta que forma parte, como le digo, de una suerte de novela, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. O sea, absolutamente, esto es coincidente con una serie de hechos. Ahora, yo no soy procesado por los manditos de Gamos. Yo no tengo nada que ver con el tema del fiscal supremo que está vinculado también con Kiko Mandriotti y tampoco tengo nada que ver con los pollos blancos. Yo no soy un delincuente. Bueno, está bien. Soy un profesional de 65 años de ejercicio. Sí, sí, señor, pero... Está bien, pero usted... Es parte de una locura de momento. Todo eso lo hemos dicho nosotros. Todo lo que usted señala, señor Mandriotti, lo hemos repetido aquí varias veces. Pero usted también habla de una reunión con la gente del proyecto de Costa Verde. O sea, no solamente está hablando de un intento de asesinato que ya de por sí es gravísimo y que estamos seguros que va a tener que rendir algún tipo de cuentas ante la policía y ante el Ministerio Público, sino también de una reunión con la gente del proyecto Costa Verde porque esto es contraentrega, como todo el mundo lo sabe. O sea, ¿ya está planeando también, no solamente una muerte, sino también el negocio de una licitación? O sea, realmente es nauseabundo todo lo que hemos escuchado. No, 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 no. A ver, si usted pregunta, el que se opuso al otorgamiento de manera directa de este proyecto fui yo en el Consejo. Yo fui el que se opuso. Yo sé que no se podía otorgar de manera directa. ¿Y por qué se reúne? El concurrente de Contraloría. ¿Y por qué se reúne entonces con estas empresas? Justamente para decir que yo no tengo nada que ver con el tema. Yo no tengo nada que ver con el tema, señorita. Señora Susana, yo no tengo nada que ver con el tema. Yo soy vicegobernador, no tengo nada que ver con el otorgamiento de concesiones, de contratos, ni de nada, absolutamente. Yo lo que sí hice fue manifestar, dentro de las facultades que me corresponden, el Consejo de tener voz si no votó, dije que no se podía otorgar de manera directa y eso incomodó muchísimo más. Claro, es cierto, usted no decide. Usted decidiría si es que Mandioti sale del camino. Si Mandioti sale del camino, ahí sí, usted sí podría decidir. Y ahí usted ya sabe, usted ahí ya sabe cómo es el negocio. Usted ya sabe ahí que los temas se hacen contraentrega. O sea, todo, todo es irredondo. Permítame, permítame. No, 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 no. A ver, tampoco decido. Aunque sea gobernador, tampoco decido. Porque tiene que haber un informe previo de la Contraloría. Tiene que haber un control concurrente. Se tiene que decir cuál es el porcentaje de avance. Se tiene que decir qué es lo que se tiene que hacer. Y ellos son los que finalmente, finalmente deciden cuál es el tema que se va a utilizar. Ok. Digamos, más allá de reconocer su voz, le pedía disculpas a la gente, disculpas, señor Mandioti, más allá de las rivales que pueden tener. O sea, la gente está espantada del tipo de autoridades que podemos tener que en una mesa puedan estar planificando un asesinato. Esa es la indignación a la que le pide usted nos pueda responder, a quienes nos están escuchando. Mire usted, yo jamás, jamás, nunca, jamás, ni empezadilla podría ser autor de algo así. Ha sido, como repito, y voy a revelarlo, un exabrupto, un momento de locura, un momento en la que se pierde el control por todo lo que se han hecho. Entonces, en ese momento uno pierde el control y este señor conversaba conmigo y hablábamos como si fuera una novela. O sea, era una fantasía. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este contacto. Ha tenido usted la oportunidad de decirnos, esa es su respuesta, un exabrupto. En fin, vamos a una...